¡Suscríbete al canal! 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 No me lo creo ¿Dónde está mi equipo? No sé ni dónde está No sé dónde está mi equipo Y no sé si tengo buenos compañeros No me fijé ni cuando estaban ahí Ay, no me lo puedo creer Nada más he visto que tengo un poco de compañero Y aún a Vivi No me lo puedo creer Güey, ¿qué mapa es este? Neta, no sé Con razón, pues no podemos salir Con razón, no podemos salir Entonces ya entiendo, amigos No podemos salir con razón Mi compañero no hace nada Ok, lo bueno de todo esto Es que ya no se pueden ganar Este... ¿cómo se llaman? Trofeos en estos mapas Porque cada mapa que hace la comunidad Que en verdad no sé en qué está pensando Bueno, no hemos podido ver mucho Lo que hace el skin de Darryl Porque, pues, los mapas no son tan buenos Por así decirlo Y en esta menos, obviamente Ok Ok Ok, no sé cómo pudimos No sé cómo pudimos llegar a hacer esto La skin de Darryl se ve muy, muy bonita No me lo puedo creer No me lo puedo creer, amigos Mis compañeros donde están El poco lo mataron O sea Puras mamadas en verdad Bueno, lo bueno creo que le ayudé al Edgar Bueno, no Apenas tenemos cinco No sé qué está pasando ahí arriba No me lo puedo creer en verdad, amigos No me lo puedo creer Aparte de que mi internet está súper lento Ok Ya agarré las gemas yo Ok, ganamos Ok No sé qué está pasando, amigos Estos mapas están muy raros No hemos hecho nada de daño Así que mejor me voy a pasar A Ballon Brawl No sé también qué tengo que hacer aquí Igual hacer daño Ah, no Derrotar a 15 enemigos Ok, vamos a hacerlo No sé cuánto tiempo vaya a durar el video, amigos Pero, pues, es lo único que podemos hacer Porque, eh Para desbloquear a Rook Ya saben que tenemos que llegar al nivel 30 Del poste de batalla Y obviamente no voy a pagar No sé cuántas gemas se necesitan Para llegar al nivel 30 Pero no voy a pagar Tantas gemas Por desbloquear a un Brawler Que lo puedo Lo puedo, este Obtener gratis ¿Saben? Amigos, discúlpenme Si mi Si, eh No sé por qué mi teléfono está un poquito Lento Lo noto yo muy lento Así que Discúlpenme 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 No puedo creer Creí que nos iban a meter gol Y nada nos metieron gol Ok, lo único que quiero hacer es matar Porque es lo único que necesito hacer Para completar la misión Así que No importa si ganamos o perdemos Yo quiero matar Cree que le iba a matar Maldición Ok, ya tenemos La ulti cargada Para poder matar A la ENS Ahí se la matamos No sé cuántos llevo Pero ya debo Ya he de llevar Como unos Cinco muertos Al menos espero que Sea así Lo maté pero me mató La ENS No puedo creer Me gusta el sonido Que hace Darryl Cuando Cuando hace su ataque Es como un rayo Láser Ay dios A Wilson La Jessy La La Shelly Perdón No me lo puedo creer Perdí Y no pude matar a nadie No me lo puedo creer Nos metieron gol Al último momento Ayúdenme No me ayudan Nada más se quedan ahí Como tontos No sé si notan Cuando se mueve Diferente Darryl Pero se ve chistoso Como si fuera Este No, no tengo idea No puede ser Nada más Mate a tres No me lo puedo creer Amigos Que estafa Pero bueno No hemos podido Ni completar Ni una misión Ni nada Pero bueno Podemos probar A Roof Yo creo Donde está Roof Aquí está Vamos a probarlo Ya que no podemos Conseguirlo En este video Lo vamos a probar Creo que todas las skins De esta actualización Tienen el mismo sonido De ataque Porque creo que también Bull tiene el mismo sonido Creo que el skin De Bull Creo que también Tiene el mismo sonido La de Darryl también Y el coronel Roof También tiene el mismo sonido No me lo puedo creer Ah Desaparecen Los potenciadores Yo pensé que se iban Acumulando ahí Por si tu equipo Quería tomarlo Pero no Si se Desaparecen Cuando sale El otro Pues bueno Está bien O sea Tiene un buen rango Pero bueno También no lo noto Como si fuera Diganme ustedes Que les parece El coronel Roof A mi me gustó El diseño No es de mi agrado Sinceramente No No me gusta tanto Pero bueno Está bien Calidad cromática Se desbloquea Al nivel 30 Del pase de batalla Próximamente Vamos a estar jugando Con él Amigos No sé que skin Va a salir primero De las que van a entrar En esta actualización Pero vamos a tener Videos de todas las skins Que salgan Y obviamente Cuando lleguemos A nivel 70 Vamos a tener video Con la skin De Roof Samurai Y pues ya amigos Eso es todo Por el video de hoy No sé cuánto tiempo Llevemos de video Vamos a checar Ok Ya 15 15 minutos Ya es un buen tiempo Para terminar el video Pero bueno amigos Espero que les haya gustado El video Ya saben Si les gusto el video Les Me ayudarían demasiado Que se suscriban Al canal Que activen La campanita De notificaciones Que comenten Y compartan Este video Con más personas Para que vengan Y se suscriban Y amigos Este Recuerden que Compartiendo el video Me ayudan demasiado También comentando Y todo eso Ya saben Y amigos Sin nada más que decir Nos vemos En el próximo video Adiós Bye Adiós ¡Gracias!